... 11 de la mañana con 46 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Al cabo de este año 2021, que estamos a punto de finalizar, hemos abordado distintos temas con el doctor Mateo Fabra. Fundamentalmente, el análisis de los artículos de la Ley de Urgente Consideración que se pretende en el hogar, los vinculados al tema de seguridad. Hemos hablado del sistema carcelario, hemos hablado de un montón de leyes, hemos hablado del Parlamento, del sistema político, del sistema judicial, de distintos códigos de procedimiento policial, del penal. Básicamente, sobre la materia que domina el doctor Mateo Fabra, que es el derecho penal. Ahora, en un cierre de año, ¿qué hacemos? Dijimos, bueno, hacemos un repaso de todos los temas, hablamos de otro tema distinto, buscamos un tema de actualidad, algo que surge en el momento y que con eso sirva de alguna manera como referencia para cerrar un 2021. Y recién con Mateo hablábamos de la realidad que vivimos en Uruguay respecto al tema de la seguridad. Que si bien hoy me parece que no es la prioridad entre los uruguayos, sí lo fue hace dos, tres, cuatro, cinco años. Hoy la prioridad es la salud, el empleo. La seguridad está, pero ha logrado bajar algún escalón en el top five. Pero sin embargo, el tema de la seguridad convive con nosotros permanentemente. Y en esta dirección queremos hacer referencia a un dato que es absolutamente sintomático, de algo que hemos venido escuchando hablar durante el 21, y el 20, y el 19, y hace muchos años. Lo que es el tema del Ministerio del Interior, el personal que ingresa al Ministerio del Interior, qué capacitación tiene, qué remuneración tiene, la función que brindan, qué les significa. Y en este caso citábamos este último llamado que hizo el Ministerio del Interior para llenar vacantes de personal que quiera trabajar en el sistema carcelario. Mateo, ¿cómo te va? Bienvenido, primero que nada. Buen día, mucho gusto. Un gusto compartir contigo esta última charla del 2021, de alguna manera. Sí, porque no creo que venga mañana. Y no, no creo que te recibamos tampoco, además, digo, porque siempre hay que poner una carta más fuerte, ¿no? Vos siempre, una broma, siempre tenés puertas abiertas. Lo que pasa es que tu agenda es la que hace que tengamos poquitito tiempo. Si fuera por nosotros, estarías a Carlomio todos los días. Hubo un llamado del Ministerio del Interior para ocupar vacantes para el sistema carcelario, para trabajar en las cárceles. Sí, la información que tengo es la información de la prensa. Sí, 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 está bien, digo, no hubo información clasificada. Llamaron a 300 personas. Hicieron un llamado general. Para ocupar 300 cargos. Para ocupar 300 cargos. Y los postulantes, por lo que dice la prensa, no llegaron a 300. O sea, ni siquiera encontraron 300 personas interesadas en cubrir esas vacantes. Es un dato de la realidad que es muy importante, porque el trabajo dentro del sistema carcelario es uno de los peores trabajos que existen. Está mal remunerado. No está reconocido. No está valorado. No está pago. Acorde a lo que debe hacer. Es un trabajo absolutamente insalubre. Esa gente necesita y no tiene un respaldo psicológico permanente. Es muy difícil trabajar en esa situación, en ese ámbito. Y el personal no está siendo contemplado de la manera que debería hacerlo, por lo menos a mi criterio y en lo que a mi conocimiento respecta. Este, el personal, ese personal que tiene esa tarea tan importante como es contribuir en la rehabilitación de las personas, este, no está siendo tenido en cuenta como corresponde por el sistema, ni por el Estado, ni por el propio Instituto Nacional de Rehabilitación. Es lamentable que para un puesto de trabajo se convoque para un llenado de vacantes, porque además un empleo público, que siempre fue, digamos, el ideal, ¿no? Para la zona de confort, es decir, empleo público, tengo laburo asegurado, no me va a faltar el sueldo a fin de mes, y además para que me rajen, me voy a tener que mandar una macana mayúscula. Bueno, pero depende dentro del Estado qué función vas a prestar. En el Ministerio del Interior, y más precisamente dentro del Ministerio del Interior, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, por más que está fuera de la órbita del Ministerio del Interior, pero en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que para la sociedad está todo vinculado, no hay gente que quiera laburar, porque el trabajo es inhóspito, porque es de riesgo, porque es insalubre, porque te toca lidiar con cuestiones que necesitas o vas a recibir una descarga emocional muy fuerte, o sea que no es para cualquiera la prueba está que no se presenta, porque además tampoco pagan sueldos de ópera que digas, bueno, no importa, en aras de tener una vida digna desde el punto de vista salarial, sacrifico esto otro. Yo estaba buscando, mientras Mateo hablaba, un artículo que leíamos hoy de lo que dijo el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit. Nos estamos perdiendo de rescatar víctimas, daños y de dejar de violar derechos humanos. Para el problema carcelario, asegura Juan Miguel Petit, las respuestas están fuera de la cárcel. Hemos hablado contigo muchas veces, vos dominás el tema del ambiente carcelario, y evidentemente las cárceles no rehabilitan, la violación de los derechos humanos es permanente, y tenemos una fábrica reproductora de delincuentes profesionalizados, que salen además con más odio, con más enojo, con más bronca, con más sed de venganza contra quien le hizo daño, contra la sociedad, contra el sistema, contra todo, o sea que salen en muchos casos la gran mayoría gente en situación peor de lo que entra. Y parecería que esto como que no lo encuentran, no le ponen cascabel al gato, el problema se sigue agravando, no vemos ni siquiera que se detenga. No, no, y de seguir así como vamos, con la política carcelaria que tiene el Estado al día de hoy, el panorama va a ser el mismo, o se va a agravar incluso en un futuro. El problema carcelario en el Uruguay no es un problema de ahora, no es un problema de partidos políticos ni de gobiernos, es un problema social al que no le hemos colocado en su lugar. Nadie coloca el sistema carcelario en el lugar que se lo debe colocar, porque está aquello de que si yo me aboco a solucionar el problema carcelario, estoy siendo, no sé, coincidente con los delincuentes, me preocupan más los delincuentes que la gente de bien, estoy a favor de los derechos humanos de los presos y no de los derechos humanos de las personas de bien. Entonces, con ese criterio, nos estamos olvidando, en definitiva, el Estado y el gobierno se están olvidando, en definitiva, de su obligación, porque el Estado tiene la obligación de cumplir una determinada tarea de resocialización, de rehabilitación de esas personas, porque está establecido en la Constitución, no lo digo yo, lo dice la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Acá se cumple la Constitución, porque en eso se caracteriza el sistema político uruguayo, cumple la Constitución cuando algún beneficio le puede traer, si no, no la cumple, la cumple cuando se les antoja, y esto a todos los niveles, en la educación y en la seguridad y en lo que se te ocurra, el sistema político nuestro se caracteriza por eso. ¿Utiliza la Constitución cuando puede obtener algún beneficio de la Constitución? Además, se olvidan de la Constitución. La violación de los derechos humanos en el sistema carcelario nuestro ha sido un elemento que ha existido siempre. Desde hace 200 años, hay documentación que lo prueba y la situación carcelaria, digo, cualquier persona que haga un esfuerzo psicológico y se desprenda un poquito de la venganza y los odios, eso que tenemos todos los días arriba de la mesa, y analice el sistema carcelario como una función más del Estado, se va a dar cuenta de que esto es un disparate. Lo que estamos haciendo nosotros con el sistema carcelario es un disparate. Fíjate, cualquier persona que le interese el tema, que busque los informes de los distintos comisionados parlamentarios que hemos tenido, desde Álvaro García a Petit, todos los informes de los comisionados carcelarios son contundentes y son el reflejo de la realidad. Esa gente no dice lo que le mandan decir, esa gente nadie le manda decir nada. Esa gente dice la realidad tal cual es. Lean, cualquier televidente que se tome la molestia de buscar en Google, que está toda la información, ponga comisionado parlamentario, informe comisionado parlamentario. Ahí ya está. Se va a dar cuenta de cuál es la situación y que seguimos apostando a políticas equivocadas, seguimos apostando a sistemas que ya sabemos de antemano que no van a dar resultados. Una pregunta cantada es si, basado en lo que vos estás diciendo, porque tanto Álvaro García como Juan Miguel Petit, que han sido los comisionados parlamentarios para el sistema carcelario, yo no recuerdo otros, recuerdo ellos dos nada más. Ellos son ellos dos. Son ellos dos de que se creó esta figura. Han, como dice Mateo, elaborado informes lapidarios. Uno sí y otro también del sistema insoportable en las cárceles, de lo pésimo que se trata a los presos, más allá del delito, porque acá no confundamos, no es el hecho, ah, como delinquiste, comí caca y hacete encima y dormí arriba de la baldosa y que te den corriente los cables. No, 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 no. Ahí tenemos un error conceptual. El preso, el que comete el delito, la pena que está pagando frente a la sociedad es la pérdida de la libertad. Punto. Con eso se castiga la comisión de un delito, con la pérdida de la libertad. En este país no hay pena de muerte, en este país no hay cadena perpetua. Hay penas para los delitos que se cumplen y la pena es la pérdida de la libertad. Pero adentro de la cárcel deben tener comida, deben tener salud, deben tener un lugar decoroso para dormir, un lugar para bañarse, de lo cual acá no existe absolutamente nada. Ahora, informe lapidario tras informe lapidario y la situación pasan los años, pasan los lustros, pasan los gobiernos y sigue igual. ¿Por qué? Más allá de lo que vos dijiste, porque bueno, la gente va a pensar, bueno, pero un gobernante no puede decir, uy, tengo un informe terrible, tengo que hacer algo, pero no lo voy a hacer porque qué va a pensar la gente, que yo estoy de un lado o del otro. No lo hacen, ¿por qué? Porque le tienen miedo, porque hay que gastar un fangote de plata infernal y ahí sí se les puede complicar porque la gente va a decir, ¿cómo? Invierten miles de millones de dólares en las cárceles y hay gente sin laburo, gente sin salud, gente sin vivienda. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué crearon la figura del comisionado parlamentario? ¿Qué es el nexo entre la cárcel y el gobierno o el Estado? O los poderes del Estado. Hay tantas cosas sin explicación en el sistema carcelario. Imagínate que una cárcel donde está creada para albergar 300 personas, hay 900. Es imposible que funcione. Pero está el discurso de no, la solución no es construir más cárceles. Sí, sí, el discurso está... De discurso estamos saturados de discurso. El discurso políticamente correcto dice que estamos haciendo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades, estamos haciendo tal cosa, tal otra, tal otra. Hacen una lista, una enumeración de obras y de un montón de cosas. Pero, a ver, es como decimos siempre, si yo, mi auto que está completamente podrido porque está todo podrido como el sistema carcelario está todo podrido. Yo le pongo cuatro cubiertas nuevas incluso hasta puedo hacer un esfuerzo y comprarle las llantas y ponerle las llantas y las cubiertas nuevas. Queda inmaculado y salen a hacer un desfile y hacen fiestas y cortan cinta. A ver, pero todo lo otro está podrido. O sea, va a seguir siendo el mismo sistema podrido con cuatro parches. Y acá lo que han hecho desde siempre ha sido emparchar, pero solucionar no. Por dos razones, me parece a mí. Una, porque no les conviene, porque hay muchos intereses atrás de todo esto, no les conviene mejorar. Y otro, porque sería también espantoso y que a ellos es otra cosa que no les gusta, reconocer el error. Pero para cómo que no les conviene porque hay otros intereses atrás. ¿Qué interés puede haber que a un presidente como Tabaré Vázquez, como Mujica, como Sanguinetti, como la calle Herrera, como la calle Pou, diga, no, no, no me conviene porque hay otros intereses? O sea, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, gobiernos de coalición, partidos coaligados, o sea, hemos tenido una melange, ¿no? en estos últimos 35 años, 40 años, hemos tenido de todo y seguimos cada día peor y no les conviene que hay otros intereses? ¿A qué te referís? Y yo supongo que sí. Tiene que haber algo que sea más lucrativo o sea más conveniente que mejorar el sistema. A ver, si a mí me dan una determinada gestión y un determinado presupuesto para cumplir determinados logros, determinadas metas, yo tengo que realizar un trabajo acorde a eso para obtener un determinado beneficio. ¿Cuál es el problema? Esto está tan feo, está tan enfermo todo este sistema que no se arregla de un día para el otro ni se arregla posiblemente en 5 años no se arregle porque esto requiere una política de Estado que va más allá, trasciende un gobierno, trasciende dos gobiernos, trasciende los partidos políticos, trasciende todo porque esto es un problema social. Pero mientras esté funcionando así nos sirve a todos porque hay que comprar esto, comprar lo otro, hay que construir edificios, seguimos haciendo edificios, seguimos construyendo cárceles. Yo qué sé. Hay datos, bueno, todo esto que venimos hablando es a raíz de que hacen un llamado para ocupar cargos en la cárcel o en las cárceles del Uruguay y se presentan menos personas de los cargos disponibles, cosa que antes era a la inversa, había 200 cargos y se presentaban 5.000 personas. Ahora hay 300 cargos y se presentan 250 personas. Sí, seguramente la baja en la cantidad de postulantes se deba justamente a lo que decimos al principio, es un trabajo insalubre, mal pago y con muchos problemas. La gente que trabaja en el ámbito carcelario tiene 7 millones de problemas que no tiene cualquier funcionario público. 7 millones de problemas, a ver, problemas tenemos todos, como dice un amigo, ¿no? Pero 7 millones de problemas aparte de que no le da la luz, que no estudia, que tenga un problema con un vecino, aparte de los problemas cotidianos que tenemos vos y yo, que tenemos todos, están los problemas adquiridos directamente en función del trabajo. Problemas de estrés, problemas emocionales, problemas de amenaza, de miedo, de vaya a saber cuántas cosas más. La carga emocional que tiene una persona que desempeña esa tarea no la tiene otro funcionario público que trabaje para el Estado, salvo a algunos que trabajen en un centro psiquiátrico, esas cosas así. Debe ser más estresante trabajar en una cárcel que ser piloto de avión comercial, capaz. Sí, sí, supongo que sí. Que tienen, no siempre se habló de que tienen una carga de estrés importante porque llevan 300 vidas en sus manos, bueno, todo lo demás, todo lo que tienen que prepararse, pero trabajar en una cárcel, ser llavero de una cárcel, ¿no? Que además se habla de que hay, creo que un policía, depende de la cárcel, pero un policía cada... ese es otro de los datos que... Cientos de presos. Ese es otro de los datos que tenemos que son de público conocimiento. En una cárcel donde tiene que haber 600 personas, hay 1.300, 1.800. Y para cubrir todos los puestos de servicio, porque el policía lo que está haciendo ahí está haciendo un servicio. Los funcionales del INR y los policías, hay cuatro o cinco para atender una población de mil y pico de presos. Es una cosa que es absolutamente imposible, imposible que quieran hacer creer que van a hacer algo con el sistema carcelario haciéndolo funcionar de esa manera. Mateo, tenemos que ir cerrando. Un dato más. El ministro del Interior, Luis Alberto Géver, y el fiscal general de la Nación, Juan Gómez, Juan Gómez dijo vamos a cerrar el 21 con más homicidios que en el 20. Y el ministro del Interior dijo no podemos estar previniendo que se maten entre familiares o que discutan por un perro. O sea, el dato del fiscal es un dato de la realidad y lo que dice el ministro no deja de tener razón porque viste, está bien, vos me decís bueno, pero y los otros homicidios que hay está bien, pero de 5, 6 muertes violentas que hubo en la Navidad, 4 fueron intrafamiliares. Uno porque el sobrino le metió una puñalada en el cuello al tío por problemas internos. El otro porque el vecino trajo un perro a vivir al complejo y dijo no, sacaste perro, no es mi perro, le pegó un tiro en la cabeza en el pasillo. O sea, son cosas que como autoridad, como sociedad, ¿cómo haces para prevenir una cosa de esas? No podés. Y eso te engrosa los números de la violencia. Eso no se puede prevenir. Del homicidio. Hay un tema que... Ahí es un tema cultural que es mucho más profundo y a largo plazo. Más que cultural es un problema social. Bueno, sí, social. Fíjate que un altísimo porcentaje, 90 y pico, largo, 98% de los homicidios, de los delitos sexuales, incluso se da en el ámbito intrafamiliar o de conocimiento de las personas. Imposible de prevenir. Imposible de prevenir. Digo, los homicidios están todos quitando aquellos... Que mira la paradoja, tú dices, sí, Pérez se lo mató un sicario, pero justamente al sicario lo mandó alguien que estaba vinculado con la persona, con la víctima. O sea, todos los victimarios y sus víctimas una vinculación tienen. ¿Ah? Y los delitos sexuales, igual, la víctima siempre tiene un vínculo. Acá, en nuestra sociedad, por suerte, no padecemos lo que padecen otras sociedades, que anda gente matando en la calle, gente violando en la calle, por el solo hecho de hacerlo. Tampoco es una cuestión de que aquí, uy, eso jamás ha pasado porque lamentablemente lo vemos. Pero son casos muy... En esos casos que no se puede prever, el tema de una violencia doméstica, ¿cómo hacés para prevenir que un tipo va a matar a una mujer adentro de una casa o que va a ir y va a violar las perimetrales? No lo podés prever. El tema de estos ajustes de cuentas, bueno, los ajustes de cuentas son temas entre bandas, pero estos problemas intrafamiliares no los podés prever. ¿Qué pasa ahí a aplicar el endurecimiento de penas? Que vos, como violador o como, no sé, golpeador o como, no sé, asesino, sepas que vas a cadena perpetua, no de pena de muerte. Está demostrado científicamente que eso no tiene los efectos que nosotros creemos. De todas maneras... El que va a matar un pepino pasarse la vida a la casa. El que va a matar no piensa en lo que le va a pasar, si no, no lo haría. Te digo, me gustaría que los legisladores se pusieran a pensar un poquito en la aplicación de las penas de cadena perpetua para los delitos de homicidios, los delitos violentos y los delitos sexuales. Que los legisladores revean eso, que se fijen en eso. Que lo piensen, que lo estudien. Que lo van a pensar, ya la gente dijo que no. O sea, la gente no aprobó la reforma de vivir sin miedo. Que contenía la cadena perpetua revisable para 4 o 5 delitos graves y gravísimos. Que eran 30 años de cárcel, o sea, cadena perpetua revisable. A los 30 años te iban a evaluar, bueno, depende del delito que cometiste. A ver, mejoraste, entendiste, con un sistema carcelero como el nuestro van a sacar un monstruo ahí, pero ponele. Entendiste, bueno, en ese caso tu cadena perpetua la revisamos y recuperas la libertad. Bueno, pero eso la gente ya dijo que no. El sistema carcelario tiene que salir de la órbita del Ministerio Interior mañana, hoy, si es posible, hoy. Mateo, la verdad que ha sido un gran gusto haber compartido contigo otro año más, además de pasarla bien y de por momentos divertirnos. Hemos aprendido, he aprendido, nos has ayudado a entender un montón de cosas y bueno, te agradezco mucho por todo lo que has aportado de este programa. Bueno, yo agradezco también al programa, no solo la satisfacción y el honor que significa para mí que me inviten y que me sigan invitando, que eso para mí es importante, sino además agradecerle a la audiencia que nos escucha, que a veces no tiene en cuenta, que a veces se enoja, que eso es buenísimo, está bueno, siempre y cuando esto sirva para que la gente razone. si a nosotros con esto logramos sacudir un poco a la gente y que por lo menos piense en los temas de los que nosotros hablamos, creo que la tarea fue cumplida, la misión está cumplida. Estoy de acuerdo. Te deseo lo mejor junto a tu hermosísima familia que viene creciendo y que ahora son más, hay más abrazos y más besos para dar, que lo disfrutes mucho, que termines bien el 21, que empieces mejor el 22 y te vamos a estar esperando el año que viene. vos enero, yo como la construcción y el Poder Judicial no estás en enero, ¿no? No, yo no estoy jamás. Ahora ya no. Cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez se va más con su familia a disfrutar de las bellezas de la noche. voy, no, mientras me acepten voy a seguir viniendo porque a mí me gusta esto de aportar algo de todo lo que yo he dado, bueno, algún aportecito no está mal. A la luz de esto, seguramente a partir del mes de febrero del 22 otra vez el doctor Mateo Fabra nos acompañará aquí en la mañana del 11 con distintos temas que hacen a la vida de todos porque en definitiva una sociedad también se conforma de todas estas cuestiones que abordamos con él. Gracias nuevamente y hasta pronto. Gracias a ustedes. Señoras y señores, hacemos la pausa 12.09, ya volvemos.